Cocorobé, 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 Cuidado y Amor La mujer embarazada, menes, el trato especial El controlante del parto y el apoyo familiar Cocorobé, 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 Cuidado y Amor En diciembre de 2006, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Y el Gobierno de España firmaron un acuerdo trascendental Con el fin de establecer un nuevo fondo que permitiera acelerar los esfuerzos tendientes al logro De los objetivos de desarrollo del milenio Y de respaldar aquellas iniciativas que apuntan a la reforma de Naciones Unidas a nivel de país Desde el año 2009 se produce, se concreta en el territorio Un esfuerzo de cinco agencias del sistema de Naciones Unidas Para llevar una propuesta de seguridad alimentaria y nutricional Concertada con las comunidades indígenas y afrocolombianas en nueve municipios Con pertinencia étnica que responda a sus particularidades concretas en el territorio Lava bien los alimentos, pa' que no te vayas a enfermar El Departamento del Chocó ha registrado indicadores de pobreza y calidad de vida Inferiores a los promedios nacionales Además de las altas prevalencias de inseguridad alimentaria A pesar de ser una de las regiones más ricas del país Si uno trabaja a ver si hace el grano es peor Se muere de hambre Mira que ese hoy no fue para el colegio Porque no tenía comida Es la paradoja Riqueza natural frente a pobreza de sus pobladores Afrocolombianos en su mayoría e indígenas Diversas son las causas que se han recabado En primer lugar La presencia de una economía a través de la cual se extraen recursos mineros y forestales Que vincula mano de obra local con garantías limitadas Estas actividades a la postre han deteriorado el medio ambiente Sí, pues actualmente hay más contaminación Contaminación por la motosierra, motores En segundo lugar El poco fortalecimiento de las instituciones estatales Afecta la plena garantía de los derechos humanos Sobre todo aquellos derechos referidos a la niñez En tercer lugar El conflicto armado Ha profundizado la crisis alimentaria y humanitaria en la región En cuarto lugar Dada la vida de subsistencia de los pobladores Es mínima la autogestión de prácticas económicas Saludables Y de promoción y exigencia de sus derechos Por ejemplo, en mi comunidad ¡Viva, viva, viva, viva! El programa conjunto tiene como principal desafío La generación de capacidades locales Y la apropiación por parte de los distintos actores Implicados en la seguridad alimentaria y nutricional del territorio Con sus propios recursos, con sus propias herramientas Aprovechando las capacidades locales Puedan responder de manera adecuada A construir territorios con seguridad alimentaria y nutricional Las acciones están dirigidas a reducir la morbi-mortalidad Por desnutrición En los niños y niñas menores de 5 años Con especial énfasis en los menores de 2 años de edad Asimismo, mejorar la salud y la nutrición materna Mejorar el saneamiento básico Y la calidad del agua ¿Hasta cuándo le damos el seno al niño? Solamente el seno, nada más ¿Hasta cuánto? Hasta los senos A partir de ese momento sí podemos empezar A darle alimentación complementaria Sí, como la yemita al huevo Alimentos ricos en proteínas Antes consumíamos sin hervir el agua Porque en esa época no veía minerías No veía por ahí basuras Y el aire permanecía limpio Y el río también lo mismo Y entonces ya por esa parte la gente casi no se enfermaba Mantenían sano Una acción relevante es el incremento de la producción y adquisición de alimentos suficientes y de calidad Cebollas de rama Los componentes que se desarrollan promueven el fortalecimiento organizativo en cada comunidad En esta azotea tenemos ají Y también tenemos la papaya Tenemos el pepino La cebolla rama Nos echamos un tomate podrido y ya Retoño La cebolla, el cilantro El tomate Eso es lo que nosotros aquí más tratamos de hacer Porque tenemos conocimiento de cómo se crece Un componente decisivo Es el fortalecimiento de las alianzas público-privadas Con el fin de reducir las condiciones de inequidad de la población Y contribuir al logro de los objetivos del milenio Para la aplicación del programa conjunto Se han seleccionado comunidades de nueve municipios del Chocó Quibdó Río Quito El Carmen de Atrato Tadó Medio San Juan Nobita Eastmina Sipi Y Litoral del San Juan El equipo de terreno Está listo para realizar su trabajo Van de comunidad en comunidad Superando obstáculos de transporte o climáticos Son equipos multidisciplinarios Que permanecen en la zona Veinte días continuos cada mes Con las comunidades seleccionadas Se tiene un plan de trabajo Que garantiza la continuidad de las actividades Las cuales cuentan con la aprobación de los consejos comunitarios y cabildos indígenas Una acción estratégica Que ha permitido impactar sobre prácticas y promoción de hábitos favorecedores para la seguridad alimentaria y nutricional La constituye la constituye la integración desde una perspectiva étnica de tres estrategias AIEPI Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia IAMI Instituciones amigas de la mujer y la infancia Y entornos saludables Esta integración y promoción Se tradujo en trece prácticas clave Que ayudan a reducir los índices de morbimortalidad infantil Incluyen Agua segura Lavado de manos Ambiente limpio Medidas especiales para preparación de alimentos Protección contra vectores Lactancia materna Alimentación complementaria Cuidados a la mujer embarazada Vacunación Cuidados especiales a niños y niñas Y prevención de accidentes Entre otros Yo utilizo el toldillo para evitar la picadura del mosquito El mosquito anófeles Y también para evitar cualquier cosa que caiga del techo Algún bicho, culebra o cualquier cosa También es importante el toldillo Que la gente pongamos Tiene la costumbre que la basura la tiran arriba Y la basura no se puede tirar arriba Hicieron en el programa Un espacio para que la gente echar a la basura Así como está bien Le falta echar un poquito más de calor Las prácticas anteriores Son fundamentales para garantizar Que la estrategia de recuperación nutricional Basada en comunidad Sea sostenible Un tema de recuperación nutricional basado en comunidad Que plantea una posibilidad distinta A la recuperación nutricional tradicional Facilitando que los niños y las niñas Se recuperen en su propio entorno Que las mismas familias logren identificar Tempranamente temas de desnutrición Y no tener que hacer traslados Ni hacer rupturas familiares Para un tratamiento que sea Por fuera de la comunidad Son sus padres Cuidadores o agentes comunitarios Quienes han aprendido a identificar Tempranamente la desnutrición Y quienes a través De un alimento terapéutico Realizan el tratamiento Y facilitando, además Que dicha recuperación Sea sostenible Al conjugarla con las demás estrategias Promovidas por el programa Eso está hecho de maní De leche en polvo De azúcar Vitaminas y minerales Y también una porción de aceite y girasol Para que dé más energía Ahora se está haciendo aquí mismo En el Chocombe Es un alimento especial Para niños en condiciones especiales Que tengan una desnutrición muy grave La educación nutricional Es un factor clave Para favorecer el mejor aprovechamiento De los productos Tanto propios Como aquellos que se impulsan A través del componente agroalimentario En este sentido Se promueve la adecuada preparación De los alimentos La cual inicia Con el lavado de manos Y de uñas Aquí le enseñamos a las comunidades Cómo se deben lavar las manos Para el proceso de alimentos Porque en estas comunidades No tienen la costumbre De lavarse las manos Entonces le enseñamos Que le echamos en agua Y jabón Y postorrito de sodio Y después de allí Nos vamos Y nos lavamos con agua normal Luego se seleccionan los alimentos Y se escogen las semillas En el tomate Para poder recolectar las semillas El tomate va a estar bien maduro Lo mismo pasa con el pimentón La berenjena Bien, bien maduro Después se desinfectan las verduras El pepino lo sacamos y lo pelamos Hacemos cortes de media luna Acto seguido Se pica Así y así Cristian Lo novedoso de este programa Es que las madres Aprendan a utilizar Lo que tienen en el medio De una forma saludable Y que aprendan Nuevas recetas Para alimentar a sus niños Y alimentarse ellas también Sí Y que entiendan El valor nutricional Que tienen estos recursos fitogenéticos El programa conjunto Recrea recetas que enriquecen la dieta alimentaria Con productos como la papa china El zapallo El borojó Entre otros Traídos de las huertas caseras Y convertidos en sopas Coladas y jugos Cuando ya los niños tienen seis meses Ya es necesario Iniciar a darles la alimentación complementaria Aquí estamos haciendo una crema de papa china Y la otra es una crema de auyama Hemos comido bien rica En estos momentos no habíamos aprobado O sea, así preparación en forma Como nosotros como indienas Casi no sabemos preparar Como no había quien enseñaras a nosotros Pero ahora ya es la oportunidad Que ya nos está tocando Como aprender cosas ya De preparación, de alimentación y todo Para afros e indígenas La salud es vista de manera integral Y en relación con el territorio Aspectos como la soberanía alimentaria El medio ambiente sano La armonía en las relaciones comunitarias El reconocimiento a los mayores Y la necesidad de tener niños y niñas Sanas y alegres Se constituyen en propuestas comunitarias Que se ven interrumpidas Por factores externos Que destejen la red social Lo que se espera al finalizar Esta intervención Que finaliza en marzo del 2013 Es que esa transferencia De conocimientos y de metodología Sea acogida por las instituciones Que tienen competencia En los temas de infancia Y los temas de seguridad alimentaria Y nutricional Precisamente El programa conjunto Apunta a validar Las propuestas comunitarias Desde la salud El entorno saludable Y la nutrición Si nosotras mismas No cuidamos los hijos ¿Quién nos va a cuidar los hijos? Nosotras mismas Tenemos que cuidar Para evitar las enfermedades La basura no se tira La basura se recoge El que tira la basura Es cochino, 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 cochino A tu hijo leche materna Siempre tú le debes dar Los seis meses exclusivos Deber de toda mamá La puedes complementar Hasta dos años de edad Pa' que tu hijo crezca sano Y no se vaya a enfermar Mamá, uuuh Ay, mamá, uuuh Por ahora estoy muy contento por esto Porque esto es algo bueno Que le sirve a la comunidad Y al medio ambiente Necesitamos fortaleza De todos Y todos vivimos en la comunidad Y todos debemos aportar Para limpiar nuestra comunidad Durante ustedes se vayan Entonces nosotros no podemos esperar Que ustedes vengan A decirnos O a sacarnos Para que trabajemos Sino que nosotros mismos Ya sabemos que vamos a hacer Y ya hemos llevado en la mente Que lo que hicimos Lo podemos hacer otra vez